La dictadura de Daniel Ortega excarceló a 12 sacerdotes presos de conciencia y los desterró a Roma tras solicitarle a el Vaticano que los recibiera. Entre los 12 religiosos desterrados, hay seis que fueron capturados en los primeros 10 días de octubre, cuando el régimen ejecutó una serie de arrestos en el interior del país. Mientras tanto, Ortega mantiene en la cárcel modelo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, quien demanda su libertad incondicional. Entre los sacerdotes desterrados están Manuel Salvador García de Nandaime y Monseñor José Leonardo Urbina de Huaco, quienes ya habían sido condenados por supuestos delitos comunes. También están el párroco de Cebaco, Jaime Montesinos, los sacerdotes de la diócesis de Bluefields, Fernando Zamora y Ramón Angulo, los de Estelí, Osman Amador, Julio Ricardo Norori y José Iván Centeno. También los curas de Ocotal, Álvaro Toledo Amador y Yesner Cipriano Pineda, el sacerdote de Jalapa, Eugenio Rodríguez Benavides y de Ginoteca, Cristóbal Gadea Velásquez. El régimen de Ortega ha desterrado a 20 sacerdotes entre febrero y octubre de 2023, luego de tenerlos ilegalmente bajo prisión en venganza por abogar por la justicia y los derechos humanos en Nicaragua. Los primeros ocho fueron expulsados hacia Estados Unidos y los últimos doce hacia Roma. A los sacerdotes excarcelados y desterrados se suman 34 que han salido al exilio por persecución y amenazas. A 24 les han negado el regreso al país cuando retornaban de viajes por asuntos personales o pastorales y seis sacerdotes extranjeros fueron expulsados. Esto representa un total de 84 religiosos obligados a salir sin derecho a regresar al país. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue trasladada por vía aérea desde Managua hasta San José, Costa Rica, donde se establecerá bajo el cuidado de su familia y el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados. Doña Violeta, como es popularmente conocida, sufrió en octubre de 2018 un accidente cerebrovascular y desde entonces permaneció en su residencia en Las Palmas, en Managua, bajo el cuidado de su familia y personal de salud. La exmandataria es recordada por ser la primera mujer presidenta de Nicaragua tras derrotar en las urnas a Daniel Ortega en 1990 y por promover la paz, la democracia y la reconciliación de un país devastado por la guerra. La Universidad Estatal Casimiro Sotelo, establecida en el campus confiscado a la Universidad Centroamericana UCA, cumplió dos meses sin que haya iniciado las operaciones administrativas y universitarias. Las autoridades universitarias de la Casimiro Sotelo tampoco han iniciado la campaña para la prematrícula del año lectivo 2024, que ya ejecutan las demás universidades estatales. Ex estudiantes de la UCA comentaron a Confidencial que el recinto se encuentra abandonado. Mientras tanto, más de 2.000 estudiantes de la extinta UCA están aplicando para continuar sus estudios en las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala. La joven iraní Maza Amini, asesinada por la policía y el movimiento Mujer, Vida y Libertad, se convirtieron en ganadores del Premio Zaharoff 2023 a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. El movimiento social organizó manifestaciones en protesta a las leyes iraníes discriminatorias contra las mujeres tras la muerte de Amini, bajo custodia policial el año pasado. El obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, quedaron entre los tres finalistas por su destacada lucha por los derechos de la población nicaragüense frente al régimen de Daniel Ortega. El periodista deportivo y ex reo de conciencia Miguel Mendoza recibió una mención especial del Premio María Mors Cabot, uno de los reconocimientos de mayor prestigio del continente entregado por la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. El jurado le concedió esta mención por su dedicación a la verdad a pesar de la opresión y la comparte con el gremio periodístico nicaragüense que resiste los embates de la dictadura en Nicaragua como la censura, la confiscación, encarcelamientos y el exilio. Me siento honrado de recibir esta citación especial en esta ceremonia porque la recibo en nombre del valiente y heroico periodismo independiente de Nicaragua, que sigue resistiendo de pie y con coraje las embestidas, la persecución y la criminalización de nuestro oficio por parte de una dictadura demencial como la que componen Ortega y Murillo. La dictadura excarceló esta semana a otros 500 prisioneros comunes con sentencia firme para que vivan bajo el régimen de convivencia familiar en sus viviendas, mientras mantiene a más de 80 presos políticos en distintas cárceles del país. En lo que va de 2023, el régimen ha excarcelado a 5.430 presos comunes y más de 25.000 en los últimos cinco años, según el registro de las notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional. El Ministerio de Transporte e Infraestructura y la empresa china CAMC Engineering firmaron un contrato para la supuesta reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional Punta Huete, cuyos terrenos fueron donados por Daniel Ortega al ejército de Nicaragua, según una investigación de confidencial. La pista de Punta Huete está ubicada en el municipio de San Francisco Libre y fue construida en los años 80 como una instalación militar para los jets de combate soviéticos MI-17, que nunca llegaron a Nicaragua. La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo anunció la promesa del nuevo aeropuerto unos días después que Ortega hiciera alarde de sus relaciones con el gigante asiático y de señalar a Taiwán de ser una provincia de China continental. A dos semanas del ataque terrorista del movimiento palestino Hamas en territorio de Israel, el saldo de víctimas del conflicto se aproxima a 5.000 muertes de ambos lados, más de 1.400 israelíes y más de 3.500 palestinos. La respuesta de Israel en la franja de Gaza ha sido cuestionada por diversos países de la comunidad internacional, por estar provocando una profunda crisis humanitaria y el desplazamiento interno de centenares de miles de palestinos. Por otro lado, la amenaza del movimiento terrorista Hezbollah de intervenir en el conflicto en contra de Israel supone una escalada regional sin precedentes. Este domingo se celebran elecciones presidenciales en Argentina, en las que todas las encuestas proyectan como favorito al ultraderechista del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, que lideró las primarias en agosto pasado. En Venezuela también se celebran elecciones primarias para escoger al candidato de la oposición que competiría en 2024 contra el presidente Nicolás Maduro. María Corina Machado es la favorita de la oposición, pero el régimen venezolano la inhabilitó por 15 años para postularse a cargos de elección popular. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.